Hoy a Lucio, TV que nos acompaña, en este programa bailamos la cumbia del carrito Oye, tiene la cumbia, sabrosa Bailamos la cumbia Vamos a bailar Hoy nos acompaña, el sonido dinosaurio, el amigo Gil Oye, oye Estamos iniciando ese regalo Aya Inicia Hay, hay, vamos a bailar, vamos a bailar Cumbia Sao? 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 ¡Vamos! Es la realidad del solito que se disiste. Oye que estás, dije, ahí, ahí. Cumbia, ahí, ahí. Cumbia, ahí, ahí, ahí. Cumbia, ahí, ahí. Cumbia, ahí, ahí.